¡Obreros sin luchas! ¡Nadie se escucha! ¡Obreros sin luchas! ¡Nadie se escucha! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡Y obrero despedido! ¡Patrón Corrado! ¡Obrero despedido! ¡Patrón Corrado! ¡Obrero despedido! ¡Patrón Corrado! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Canteros a la obra! ¡Aquí como en la arena! 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 ¡Panqueros a la hoguera! ¡Aquílicos de la terra! ¡Aquílicos de la terra! ¡Venga Lona! ¡Azulta y explota! 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 ¡Azulta y explota! ¡Unión! ¡Azulta y explota! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡ La fuerza del obrero, la solidaridad. ¡Que obrero sin luchar nadie te escucha! ¡Unión, acción, autobusión! ¡Unión, acción, autobusión! ¡Une, que obrero sin lirias! ¡Acesitos, acuerdos, abusos de poder! Aquí estoy celebrando con vosotros el primero de mayo con mis compañeros y compañeras de la Confederación Nacional del Trabajo. Formar parte de CNT es a veces duro, como el día a día es a veces duro. Es a veces también ingrato, como la lucha es a veces ingrata. A veces es fácil perder la esperanza cuando nos enfrentamos a un enemigo tan grande. Pero las más de las veces es gratificante construir juntas un futuro común e ilusionante. Por eso estamos aquí. Porque hemos formado parte de diferentes colectivos y organizaciones sociales que a pesar de nuestras miserias y nuestras limitaciones nos han enseñado la importancia que tienen las personas frente al dinero. La importancia del respeto frente a la imposición. De la empatía frente a la intolerancia. Porque tener que trabajar para vivir nos ha enseñado a respetar a las personas que venden o que se ven obligadas a facturar su fuerza de trabajo frente a aquellas que especulan con el esfuerzo y la vida de los demás. Porque participar en proyectos creados desde abajo y en horizontal nos ha enseñado la importancia de la integración, de la escucha al otro, de la riqueza, de la diversidad y del aprendizaje en común frente a los atajos del ordeno y mando. Porque entendemos que existe una lucha de clases entre trabajadores y especuladores de lo ajeno. Y sabemos a qué clase pertenecemos. Y a qué clase, por principios, por dignidad y por vergüenza, queremos seguir perteneciendo. Porque entendemos que esa lucha se dedrime en su origen, en los centros de trabajo, en los centros de producción y no en el Parlamento. Porque quiero ser el protagonista de mi futuro y que el resto de mis compañeros y de mis compañeras lo sean del suyo. Porque recelamos de los jefes, por muy buenos que estos sean, porque en ellos reside la posibilidad de no serlo. Porque con nuestras miserias y con nuestras limitaciones creemos en el conocimiento colectivo y en la mejora constante. Porque hemos participado en diferentes estructuras y organizaciones y creemos en el poder de la Asamblea. Porque además, en mi caso, tuve la suerte de tener una madre de CNT que me enseñó a no mirar hacia otro lado ante las injusticias y los abusos. La CNT es la pieza que mejor encaja en el puzzle de una sociedad que busque la justicia social, la igualdad y la democracia directa. Es una herramienta de lucha que potencia la autonomía obrera y que con su estructura y sus principios de solidaridad, de clase, aumenta la fuerza de los y las trabajadoras. Que también, con sus miserias que conocemos y sus limitaciones que conocemos, se adapta a las necesidades de las personas afiliadas y aprende con sus aportaciones y su trabajo diario. Vivimos momentos duros. Pero el ataque es tan frontal, tan directo, tan rápido, tan descarnado que la sociedad ya no mira hacia otro lado. Las movilizaciones se suceden. Es cierto que estamos perdiendo la guerra. Lo sabemos. Pero no es menos cierto que hemos ganado muchas batallas. Las revueltas sociales de Río, de Madrid, de Estambul, de Túnez, de Burgos, Atenas, Barcelona y tantas y tantas otras, son los avisos de que algo está cambiando. Son el preludio de algo mucho más grande. Tras los movimientos espontáneos de rabia popular está llegando un movimiento mucho más profundo y más difícil de apagar. Hay buenas noticias que nos dan esperanza y que nos deben reconciliar con nosotros mismos. Vale. Es extraño hablar de buenas noticias cuando llevamos décadas de derrota frente al capital. y años de aceleración en la implantación de un régimen neoliberal que está llevándose por delante derechos conquistados tras mucho tiempo y esfuerzo de lucha. Es necesario recordar el chantaje de los mercados con los ataques a la deuda soberana de diferentes países europeos o la dictadura económica de la troika que la troika nos impone con cada nueva reforma aprobada con el gobierno. La troika que decide el destino hacia una miseria segura de millones de personas en los países europeos es un monstruo de tres cabezas que nadie, y digo nadie, ha elegido. Es una estructura compuesta por organizaciones que ni siquiera cumplen los criterios de representatividad de su democracia. Es necesario recordar el papel de mamporreros del capital asumido por los gobiernos de centro, derecha e izquierda en nómina de las empresas para las que legislan que supone una reforma laboral tras otra, un saqueo de lo común para, como en las repúblicas que llamamos bananeras, entregarlo a lo privado a cambio de beneficios personales. Según la ley, es un delito que alguien asalte tu casa y te atraque porque la propiedad privada es sagrada. Pero si la sociedad sale a la calle como el pasado 22M, se planta para defender sus derechos laborales, se moviliza para proteger una sanidad de todos y para todos, o auxilia a sus vecinas cuando son desahuciadas por bancos rescatados con nuestro dinero, entonces, compañeros, eso está mal. Parece ser que no está bien reclamar nuestras propiedades comunes. Se nos criminaliza y condena porque ni siquiera defienden, como aseguran, la propiedad privada, sino sus propiedades privadas. Se visten con traje para no levantar sospechas, pero no son más que vulgares piratas que buscan aumentar su botín. Simples amigos de lo ajeno, que no tienen el menor escrúpulo en tirar del bolso a los viejos para robarles las pensiones. Cuando les conviene, defienden la libre competencia y la regulación libre del mercado. Y cuando les conviene, los rescates públicos de sus empresas. Antes se decía, pides más que un cura. Vale. Pero aun con todo lo que ha robado la iglesia, y ha sido mucho, no soño nunca con llegar a alcanzar estas cotas de estafa generalizada. El problema es que estos rateros sin moral han conseguido encaramarse a lo más alto. Y ahora, aunque te estén robando, no hay quien les tosa sin miedo a ser condenados por atentado o por delito contra las instituciones, como les está pasando a las 19 personas detenidas por el caso de Rodea el Parlamento. Ellos son los ladrones. Ellos son los verdaderos delincuentes. ¿O acaso no es un robo subir los impuestos y combatir con lupa el fraude fiscal de las rentas del trabajo, o sea, las nuestras, mientras se legalizan las SICAFs, se asume y normaliza el fraude de las rentas del capital y se amnistían a las cuentas secretas de las grandes fortunas? Desde el gobierno y los medios de comunicación propiedad de empresas privadas, se criminaliza a aquellas personas que se organizan y hacen frente a los ataques que estamos sufriendo. Pero, ¿por qué no llamamos, compañeras, a las cosas por su nombre y señalamos como criminales a aquellos que verdaderamente lo son? Por poner un ejemplo, aquellos que pusieron su firma en el Real Decreto 16-2012 para dejar fuera del sistema sanitario a 800.000 personas residentes en España. A los que, como regalo cristiano en las pasadas navidades, dejaban fuera de la cobertura sanitaria también a los españolitos forzados a emigrar para buscar un futuro mejor. Los recortes en dependencia, los recortes en el transporte sanitario, en personal... En definitiva, la privatización que están imponiendo con su maquinaria neoliberal, mata. Eso sí es criminal a gran escala. Eso es matar a personas con el agravante de premeditación y alevosía. Conspiración para el asesinato o pertenencia a banda armada son acusaciones que no parecen descabelladas a la vista de estos hechos. Los recortes en educación, la restricción en el acceso a la educación universal con la bajada de las becas y el aumento de las tasas, o la conversión del bien común de la cultura en un producto mercantil para la compraventa, son otras de las hazañas de esta banda de vagos y maleantes, porque no tienen otros adjetivos, amparada por una legalidad que modifican a su antojo. Una cosa nos queda clara. Los verdaderos ladrones son los que no se levantan a las 6 de la mañana. Son los que no temen ser desahuciados. Los que no les importa la subida de la luz ni la del transporte público. Esos son los verdaderos ladrones. Este atraco a mano armada de pelotas de goma o de proyectiles de Foam, que se lleva ahora en Cataluña, que estamos viviendo es el resultado de un cuadrilátero sin contrincante, compañeros. Con una clase obrera desarticulada, sin referentes, sin fe en sí misma y en su poder de transformación. Una clase obrera traicionada por las propias organizaciones que decían representarnos y defendernos. sindicatos y partidos, que tras los pactos de la Moncloa se erigieron en representantes legítimos de nuestra clase, para luego, acto seguido, vendernos con la esperanza de conseguir unas migajas de la tarta. Aunque, compañeros y compañeras, este hordago lanzado por el capital y con el que esperan conseguir grandes cosechas de beneficios, también le supone riesgos. Este acelerón neoliberal, en este acelerón neoliberal, ya no hay tiempo para el consenso ni para el pacto social, símbolos de la cacareada cultura de la transición. En este, las prisas por recoger las ganancias, también suponen riesgos para el sistema. Sabíamos que el duopolio sindical de comisiones y UGT hacía mucho tiempo que no representaba a nadie. Lo sabíamos. Eran estructuras fantasmas que, como ese maravilloso engendro llamado sindicato de estudiantes, solo se materializaban, se hacían corpóreos en las elecciones sindicales o en las fotos con el gobierno y la patronal. Pero Roma no paga traidores. Y ahora el mismo sistema que los elevó hasta tapar a la clase obrera los ha arrojado al vacío por el que ahora mismo andan despeñándose. Y si el sistema ya no acepta pulpo como animal de compañía, menos vamos a jugar nosotros y nosotras a un juego en el que siempre nos tocaba perder. Los papeles que nos asignaron en el reparto son malos. No tienen apenas texto y se llevan todas las hostias. Nosotras, las de abajo, las que nos levantamos temprano para currar o para buscar curro, en la mayor parte de los casos, estamos ensayando papeles nuevos, papeles hechos a nuestra medida. Nosotros, los sanculots, los desarrapados, los chaps, los falsos autónomos, las precarias, las gorditas, los perroflautas, en fin, estamos haciendo saltar por los aires la cultura de la transición y nos estamos convirtiendo en protagonistas de nuestro futuro. Vamos a apropiarnos de otro término muy de moda. Vamos a darnos cuenta de quién verdaderamente está emprendiendo. Emprendiendo, emprendimiento, no como el concepto diseñado por el marketing del sistema con el objetivo de crear un envoltorio moderno para viejas formas de explotación laboral. No, nos hacemos dueños de nuestras palabras. Emprendimiento como aprendizaje de la necesidad de construir alternativas nosotras y nosotros y de la toma de conciencia de la dificultad que eso conlleva. Emprendimiento como sinónimo de acción directa y autogestión. Emprendimiento, por ejemplo, son las empresas recuperadas o socializadas por los trabajadores. Es hacer efectivo nuestro derecho a la vivienda sin esperar que nos caiga del cielo, como en el caso de las corralas de Andalucía, de los bloques recuperados por la PA o de las naves en Poblenou. Emprendimiento son las redes creadas con el objetivo de instituir modelos económicos basados en la no explotación laboral, en la no acumulación de riqueza, en la toma de decisiones horizontales y de democracia directa y en el respeto a un planeta que entendemos como finito. Emprendimiento es haber asimilado la necesidad de solidaridad y apoyo mutuo como conceptos necesarios para el desarrollo de alternativas potentes al sistema. Seguimos hablando de emprendimiento. Pues emprendimiento es reunirnos el pasado 22 de marzo más de un millón de personas a pesar del boicot de los medios, de las zancadillas de gobierno y oposición, de la criminalización y señalamiento social y al margen, por no decir en contra, de comisiones y de UGT. Es decir, juntarnos más de un millón de personas a luchar contra el régimen a pesar del régimen. El éxito de la convocatoria general del 22M realizada al margen del duopolio de la representatividad sindical de comisiones y de UGT nos enseña que somos capaces de desembarazarnos de los sindicatos del régimen para coger las riendas de nuestra vida. Hasta ahora habíamos sido incapaces de superar el papel que el sistema les había concedido como únicos interlocutores válidos de lo social. Y eso a pesar de las críticas generalizadas a estas organizaciones por su nula defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a pesar de su constante papel como moderadores y desarticuladores del descontento social y de su manifiesto alineamiento con las políticas más neoliberales. Solo el despertar explosivo e ingobernable del 15M del 2011 y sus posteriores interconexiones habían conseguido desplazar la omnipresente voz de los actuales sindicatos verticales. Las marchas de la dignidad, convocadas por diferentes organizaciones sin contar con comisiones y UGT, sin pedirles permiso y lo más importante sin rogarles que fuesen ellos quienes convocasen para asegurarnos un éxito en la convocatoria suponen un antes y un después. La ilusión despertada en la militancia confederal, compañeros, en el activismo afín y en el resto de una sociedad harta de un sistema que no le representa no debe apagarse. No podemos permanecer al margen. La sociedad demanda alternativas. El sindicalismo que propone CNT satisface esa demanda. Y es hora de difundirlo. Replegarnos en el rol de sindicato marginal que se nos ha asignado desde la transición es fácil. Pero no podría entenderse más que como una derrota y una incapacidad que ni queremos ni vamos a asumir. CNT es y debe ser una alternativa real para la clase trabajadora. Para la clase trabajadora en su conjunto. Una organización que dote de herramientas y soluciones aquellas personas que gracias a este trabajo adulto y responsable se vayan acercando a los diferentes sindicatos de la confederación. Esta CNT ilusiona para seguir trabajando con fuerzas renovadas en difundir la potencia y eficacia del anarcosindicalismo como la forma más eficaz para la emancipación de la clase obrera y de la lucha contra un sistema económico, injusto e inmoral. Compañeras, compañeros. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y ese mundo crece a cada instante. Viva el comunismo libertario. Viva la lucha de la clase trabajadora. Viva la democracia. 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 El primero de mayo es un día clave para recordar nuestras ideas, lo que nosotros somos y todos los anarquistas que han muerto en la historia por defender estas ideas, por defender pasito a pasito el camino al comunismo libertario. El primero de mayo nos tiene que servir también para hacer un recopilatorio del año que llevamos de lucha. Un año en el que el aparato represivo se ha armado como nunca he visto yo por lo menos. Han detenido a nuestros compañeros. Han ido a casa de nuestros compañeros a buscarles para detenerles. Han encarcelado a nuestros compañeros como Miguel y Isma que siguen ahora mismo detenidos. Como Francisco y Mónica que siguen también ahora mismo presos. Entonces tiene que servirnos para evaluar, para evaluar nuestros errores, para evaluar las cosas que hemos hecho bien y para reorganizarnos de cara a luchar mejor el año que viene, de cara a sacar a nuestros presos de las cárceles, de cara a continuar por la solidaridad y por el apoyo mutuo que la CNT ha mostrado este año como siempre ha venido haciendo. Una solidaridad que es a nivel internacional mediante la Asociación Internacional de Trabajadores. Una solidaridad que es a nivel confederal y que hemos estado luchando por nuestros conflictos, por nuestros detenidos, por nuestros presos y por cambiar el mundo. Porque lo que somos son una organización que buscamos el comunismo libertario, que funcionamos de una manera horizontal, sin liberados, sin subvenciones, porque queremos cambiar el mundo. No queremos reformar este mundo. No queremos migajas de este mundo. Queremos un mundo nuevo y vamos a luchar por él. Sin miedo, sin parar, todos los días y sin callarnos. ¡Viva la anarquía! ¡Gracias!